Les puedo decir, en el marco del PRI, cómo ve el tema y la agenda de inseguridad. En el PRI creemos que debemos de combatir y generar condiciones en el origen de la causa. En el PRI creemos que debemos de combatir y generar condiciones en el origen de la causa. Gobierno de Jalisco